En primer lugar, como siempre les he dicho, gracias por visitarnos, gracias por acompañarnos y que a través de esos medios podamos informar a la comunidad duranguense de realmente la atención pediátrica que brindamos aquí en el Hospital Municipal del Niño. Efectivamente, como ustedes ven, los frentes fríos cada vez están más intensos. Estos dos, tres días han sido muy intensos, aparte del aire tan fuerte. El descenso de la temperatura fue muy, muy marcada, definitivamente. Eso automáticamente se refleja en la consulta externa aquí de nuestro hospital, de tal forma que tuvimos un promedio entre 150 y 160 por día, más o menos. Y de estos, automáticamente, el 90%, 85-90% son de problemas respiratorios. Unos pocos de otro tipo de problemas, algún problema de apendicitis que se operaron el fin de semana y todo eso. Pero de ahí el gran problema de tipo respiratorio. Esto conlleva que la demanda de pacientes hospitalizados en urgencias se incrementó a un 70% y en el área de pediatría, de piso, se nos incrementó a un 65%. Pero aún así, con esto, lo que quiero decir es que tenemos la capacidad para seguir atendiendo y recibiendo la cantidad de niños que, en un momento dado, así lo requieran. Sobre todo aquellos niños que no tengan un seguro social, Issste o un seguro popular. Con todo gusto, aquí nosotros lo recibimos y la atención que brindamos sé que es buena y de calidad. ¿En esta temporada vacacional se han incrementado, por ejemplo, los accidentes en el hogar? ¿No han tenido niños con este tipo de situación? Sí ha habido un poquito de accidentes de niños golpeados, alguno que se ha caído se ha fracturado, pero se ha atendido en tiempo y forma. En cuestión de lo que son operaciones en el hospital, ¿cómo están mis cifras? En estos días dejamos, sobre todo fechas, sobre todo para urgencias. Cirugía programada descendimos un poco, o sea, tratamos de hacer lo menos posible de cirugía programada y lo dejamos la misma parte para problemas de urgencias, precisamente por eso que usted comenta. Perfecto. Sí. Gracias.